Como viene siendo habitual en los últimos años, Golf Olívar de la Hinojosa se ha encargado de abrir la temporada profesional en Madrid. En esta ocasión han sido 86 jugadores los que comenzaron el torneo, aunque solo 81 llegaron a concluirlo. Entre los favoritos figuraban, como siempre al inicio de temporada, Vicente Blázquez, Carlos Balmaceda y Álvaro Salto, los hombres que más veces han logrado hacerse con el ranking madrileño a lo largo de estos años. Blázquez, primer ganador del circuito de Madrid en 2002, hoy no tuvo su mejor día y no pudo reeditar aquella gesta conformándose con terminar sobre par, lo mismo que Balmaceda. Por su parte, Salto, ganador de la pasada campaña por tercer año consecutivo, terminaba por empatar con el recorrido del Parque de las Naciones, que presentaba más dificultades de las que aparenta. Lo cierto es que solo cuatro jugadores lograban vencer al campo madrileño. Manuel Moreno tiraba de veteranía y pericia para acabar con menos uno y Antonio Hortal y José Carlos Zafra empataban con dos golpes menos que el campo. Con uno menos que ellos, Pedro Orión, ganador de cuatro torneos el pasado año, inauguraba la temporada madrileña, tal y como la terminaba, ganando. Sí, la verdad que estoy jugando bien, llevo mucho tiempo de pretemporada trabajando bien y bueno, contento de ver que el trabajo da sus frutos. Es un campo fácil, pero hoy las condiciones meteorológicas eran muy difíciles. Fresco por la mañana, a ocho y media hemos salido, muchísimo viento, los guiños estaban complicadillos, entonces yo sabía que un resultado bajo par podría ganar y al final ha sido así, pero como te digo, las condiciones eran muy difíciles hoy. Sí, bueno, tengo muchas esperanzas puestas en este año porque tengo categoría entera para el Challenge y puedo ser bastante ambicioso con mis objetivos, cosa que no podía el año pasado y bueno, pues nada, trabajar mucho. Me queda un mes todavía de pretemporada, hasta abril no jugamos el Challenge y nada, seguir preparándome y bueno, pues gracias al circuito de Madrid, pues puedo competir un poco y bueno, dar las gracias a la federación porque, bueno, por seguir apoyando a los profesionales al circuito de Madrid y sobre todo por apoyarme a mí, ¿no?, que me llevan apoyando desde que he pasado profesional y estoy muy agradecido hoy. La próxima cita del circuito será en la base aérea de Torrejón, donde el año pasado no pudo disputarse el torneo, por lo que le corresponde a Álvaro Salto, ganador en 2011, la defensa del título. Gracias. 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 Gracias.